Este año Japón, corona a su nuevo emperador. Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos. Ni se imaginan la que se les viene encima. ¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón? Pa' que se nos canta, coño, cosa más rara hemos visto. Ahora es nuestro momento. Toma, Yay. Emperador, eh. En su casa recibe Lola en una hamaca. Siendo yo aquí la emperatriz, como que yo no. Y yo que me creí que eran unos guarros. ¿Cómo dice que se llama? Sosito Taniguchi. No es que no sepa hablar japonés. Con mi chihuahua. Que no se cogen ni los palillos. Esto es guacamole, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahora, ¿cómo mola? Hazlo otra vez. Ay, Dios mío, qué cateto eres. Esto es perfecto para ser un espectito. Mi recuerda fue en Girola. ¿Tú has estado alguna vez atrapado en una relación? Claro. Pagas extraordinarias. Dos al año. Que venimos de Corea, ¿no? Del siglo XVI. ¿Qué estás hablando con el emperador? El emperador de Japón. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!